Las iglesias en Bucaramanga continúan adoptando medidas para prevenir la propagación del coronavirus, piden orar en familia por los hermanos fallecidos, las familias afectadas así como por todo el personal de médicos, enfermeras y comunidad en general. La iglesia católica en Bucaramanga también toma medidas para evitar el riesgo de contagio de coronavirus a los ciudadanos. Las actividades de piedad y devoción popular como el viacrucis o las procesiones que por su naturaleza requieren de desplazamientos masivos por calles u otros espacios públicos, de acuerdo con las autoridades habrá que prescindir por ahora de ellas. Pide a los feligreses usar los medios digitales para seguir los actos religiosos. Vamos a seguir a través de la televisión, facebook, la radio y otros recursos de comunicación especialmente la eucaristía dominical y las celebraciones de la semana santa. Como medida transitoria continuarán entregando la comunión en la mano y suspenden las catequesis, las reuniones de los grupos parroquiales y el servicio de los despachos se harán por teletrabajo.